Allí con la sonrisa flor de labios Tal vez sin valorar su precioso gusto Feliz porque ha vivido para el gusto De ser revividor De los agravios Allí donde la farsa es necesaria Dedicará su empeño por entero Y su vida tan poco subinaria A la causa del triste trapacero Parandulero Reflejo del sentir de un ser humano Es que marcha lejos Con un millón de sueños en las manos Parandulero Parandulero Testigo presencial de lo visto Guardián celoso del imprevisto A veces tonto A veces tonto A veces tonto Parandulero 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 Oh Parandulero Parandulero Oh ¡Gracias!